DECIMO SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO Evangelio y lecturas del día domingo 28 de julio del 2024 Lectura del segundo libro de los reyes En aquellos días llegó de Baal Salizá, un hombre que traía para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias, veinte panes de cebada y grano tierno en espiga. Entonces Eliseo dijo a su criado, dáselos a la gente para que coman. Pero él le respondió, ¿Cómo voy a repartir estos panes entre cien hombres? Eliseo insistió, dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor, comerán todo. El criado repartió los panes a la gente, todos comieron y todavía sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 144 Bendeciré al Señor eternamente. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendeciré al Señor eternamente. A ti, Señor, sus ojos vuelven todos y tú los alimentas a su tiempo. Abres, Señor, tus manos generosas y cuantos viven quedan satisfechos. Bendeciré al Señor eternamente. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Bendeciré al Señor eternamente. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu. Como también, una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 6, versículos del 1 al 15 En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastos. Entonces, la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía, Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña. Él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión El evangelio de este domingo presenta el gran signo de la multiplicación de los panes en la narración del evangelista San Juan. Jesús se encuentra en la orilla del lago de Galilea, y está rodeado por una gran multitud atraída por los signos que hacía curando a los enfermos. En Jesús, actúa el poder misericordioso de Dios, que cura todo mal del cuerpo y del espíritu. Pero Jesús no es solo sanador, es también maestro. Jesús sube al monte y se sienta, en la típica actitud del maestro, cuando enseña. Llegando a este punto, Jesús, que sabe bien lo que está por hacer, pone a prueba a sus discípulos. El Señor siempre tiene el control de la situación. Por eso pone a prueba la fe de Felipe. Pero él solo piensa en el dinero que se necesitaría. Felipe le hace ver a Jesús que no tienen dinero. Entre los discípulos, todos son pobres. No pueden comprar pan para tantos. Jesús lo sabe. Los que tienen dinero, no resolverán nunca el problema del hambre en el mundo. Se necesita algo más que dinero. Jesús les va a ayudar a vislumbrar un camino diferente. Antes que nada, es necesario que nadie acapare lo suyo para sí mismo. Si hay otros, que pasan hambre. Sus discípulos tendrán que aprender a poner a disposición de los hambrientos lo que tengan, aunque solo sean cinco panes y un par de peces. La actitud de Jesús es la más sencilla y humana que podemos imaginar. Pero, ¿quién nos va a enseñar a nosotros a compartir si solo sabemos comprar? ¿Quién nos va a liberar de nuestra indiferencia ante los que mueren de hambre? ¿Hay algo que nos pueda hacer más humanos? ¿Se producirá algún día ese milagro de solidaridad real entre nosotros? Jesús piensa en Dios. No es posible creer en Él como Padre de todos y vivir dejando que sus hijos e hijas mueran de hambre. Por eso, toma los alimentos que han recogido en el grupo, levanta los ojos al cielo y dice la acción de gracias. La tierra y todo lo que nos alimenta lo hemos recibido de Dios. Es el regalo del Padre destinado a todos sus hijos e hijas. Si vivimos privando a otros de lo que necesitan para vivir, ese es nuestro gran pecado, aunque casi nunca lo confesemos. Al compartir el pan de la Eucaristía, los primeros cristianos se sentían alimentados por Cristo resucitado. Pero, al mismo tiempo, recordaban el gesto de Jesús y compartían sus bienes con los más necesitados. Se sentían hermanos. No habían olvidado todavía el Espíritu de Jesús. Los bienes y la comida compartida era para los primeros cristianos un símbolo atractivo de la comunidad nacida de Jesús para construir una humanidad nueva y fraterna. Les evocaba al mismo tiempo la Eucaristía que celebraban el Día del Señor para alimentarse del Espíritu y la fuerza de Jesús, el pan vivo venido de Dios. Pero nunca olvidaron el gesto del joven. Si hay hambre en el mundo, no es por escasez de alimentos, sino por falta de solidaridad. Hay pan para todos, solo falta generosidad para compartirlo. Hemos dejado la marcha del mundo en manos de un poder económico inhumano. Nos da miedo compartir lo que tenemos, y la gente se muere de hambre por nuestro egoísmo irracional. En el Evangelio de hoy, la multitud comprende en forma correcta que Jesús es el profeta mesiánico, pero lo malinterpretan como un caudillo de liberación nacional, el rey mesiánico que luchará contra los romanos. Por eso el Señor se retira, ya que su verdadera condición de rey se revelará en su gloriosa pasión. Jesús siempre está atento a nuestras necesidades. Jesús está atento a nuestras historias y hace de nuestras historias partícipes de su propia historia. El milagro del amor de Dios es milagro también a través nuestro, a través de nuestra preocupación por los demás, como la de los discípulos que buscan maneras de encontrar comida, a través de nuestra participación, de nuestra colaboración. Cinco panes y dos pescados fueron suficientes. Jesús hizo el resto. ¿Qué ponemos nosotros hoy? ¿Cuáles son nuestros panes y pescados para que Jesús haga el resto? Frente al sufrimiento, a la soledad, a la pobreza y a las dificultades de tanta gente, ¿qué podemos hacer nosotros? Lamentarse no resuelve nada, pero podemos ofrecer lo poco que tenemos, como aquel muchacho. Ciertamente, tenemos alguna hora de tiempo, algún talento, alguna competencia. ¿Quién de nosotros no tiene sus cinco panes y dos pescados? Todos tenemos, aunque sea poco, para ofrecer y compartir. Solo debemos estar dispuestos a ponerlos en las manos del Señor. Bastarán para que en el mundo haya un poco más de amor, de paz, de justicia y, sobre todo, de alegría. Dios es capaz de multiplicar nuestros pequeños gestos, gestos de solidaridad y hacernos partícipes de su don. ¡Cuán necesaria es la alegría en el mundo! El Evangelio de hoy es una gran lección para nosotros. Nos dice que el Señor puede hacer mucho con lo poco que ponemos a su disposición. Sería bueno preguntarnos todos los días, ¿qué le llevamos hoy a Jesús? Él puede hacer mucho con una oración nuestra, con un gesto nuestro de caridad hacia los demás, incluso con nuestra miseria entregada a su misericordia y Él hará milagros. A Dios le encanta actuar así. Hace grandes cosas a partir de las pequeñas, de las gratuitas. Todos los grandes protagonistas de la Biblia, desde Abraham hasta María y el muchacho del Evangelio de hoy, muestran esta lógica de la pequeñez y del don. La lógica del don es muy diferente a la nuestra. Nosotros tratamos de acumular y aumentar lo que tenemos. Jesús, en cambio, pide dar, disminuir. Nos encanta añadir. Nos gustan las adiciones. A Jesús le gustan las sustracciones. Quitar algo para dárselo a los demás. Queremos multiplicar para nosotros. Jesús aprecia cuando dividimos con los demás, cuando compartimos. El verdadero milagro, dice Jesús, no es la multiplicación que produce orgullo y poder, sino la división, el compartir, que aumenta el amor y permite que Dios haga prodigios. Probemos compartir más. Probemos seguir este camino que nos enseña Jesús. Tampoco hoy, la multiplicación de los bienes resuelve los problemas sin una justa distribución. Pensemos la tragedia del hambre que afecta especialmente a los niños. Se ha calculado oficialmente que alrededor de 8,500 niños menores de 5 años mueren a diario en el mundo por motivos de desnutrición, porque carecen de lo necesario para vivir. Ante escándalos como estos, Jesús nos dirige también a nosotros una invitación. Una invitación similar a la que probablemente recibió el muchacho del Evangelio, que no tiene nombre y en el que todos podemos vernos. Ánimo. Compartamos lo poco que tenemos, nuestros talentos y nuestros bienes. Pongámoslos a disposición de los hermanos más necesitados. No temamos, nada se perderá, porque si compartimos, Dios multiplicará. Debemos, pues, creer en el amor, creer en el poder del servicio, creer en el poder de la gratuidad. Debemos destacar dos pequeños elementos que surgen del Evangelio de hoy. El primero es la acción de gracias de Jesús. Esto es algo que se ha perdido mucho en nuestra vida. Con la mayor naturalidad, nos sentamos a comer y no paramos de la mesa sin haber agradecido a Dios el don que nos ha dado. Ciertamente, es producto de nuestro trabajo, pero ser agradecidos es don de Dios, pues todos los dones nos vienen de su generosa mano. El otro elemento en el cual podemos reflexionar es el de no ser desperdiciados. Esto parece trivial, pero mucha comida y mucho tiempo se tira a la basura por descuido nuestro. En un mundo en donde hay miles de gentes que mueren de hambre o no tienen un trabajo, lo menos que podemos hacer es no desperdiciar. Debemos aprender a servirnos lo que vamos a comer y guardar lo que sobró para que no se tire. Asimismo, no debemos desperdiciar nuestro tiempo si verdaderamente lo reconocemos como don de Dios. Tirarlo o desaprovecharlo es desaprovechar el don de Dios. Esta instrucción de Jesús nos abrirá la puerta no solo a la caridad y a la generosidad, sino a valorar lo que tenemos y a usarlo correctamente. El Hijo de Dios vino al mundo a iluminar a todos los hombres y a derramar su misericordia, que se multiplica para que llegue a todos, y aún así sobra, porque es infinita. Él es el Divino Maestro, que vino a enseñar el camino de la verdad a todo aquel que quiera seguirlo. Él es la misericordia misma, la palabra de Dios encarnada, que alimenta, que sacia, que sana, que salva, que da vida eterna. Dios es amor y no puede contradecirse a sí mismo. El que se acerca a Él recibe su amor y los bienes eternos. Dios es el Bien Supremo, Padre Providente y Bondadoso, Justo y Misericordioso, Omnipotente, Omnisciente, Omnipresente, Omnivenevolente. Todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede. Es un Dios bueno para quienes son obedientes. No hay nada oculto a sus ojos, y, ante la miseria de sus hijos, se compadece y los atiende. Ha venido al mundo a manifestar su amor por todos los hombres, por el más rico, por el más pobre, por el más sabio, por el más ignorante, por el más fuerte, por el más débil, por el justo y por el pecador. Su deseo es reunirlos a todos en un solo pueblo y con un solo pastor. Confiemos, pues, en la Divina Providencia. Acerquémonos a Jesús y mostrémosle nuestras carencias, para que nos llene de su misericordia y multiplique sus dones, haciendo llegar sus bienes a los nuestros y a nuestras comunidades, extendiendo el favor del Padre también a aquellos que no saben pedir, pero que de aquellos se compadece como se compadece de nosotros. Alimentémonos de su cuerpo y de su sangre en la Eucaristía, y Él saciará nuestra hambre y saciará nuestra sed. Nos dará vida en abundancia, nos guardará y nos bendecirá. Mostrará su rostro sobre nosotros y nos concederá la paz. Abandonémonos en sus manos con la confianza de un hijo a un padre, y recibamos su heredad, aceptando su voluntad, entregándole la nuestra para que Él haga con nosotros lo que quiera, teniendo como garantía que Él dio por nosotros su vida, porque Él nos amó primero. Hermanos míos, la plenitud del amor es el amor de donación. Es cuando se busca el bien del ser amado sin esperar nada a cambio, aunque sea al precio del sacrificio personal. Seguramente tenemos algún talento, alguna capacidad. Dios es capaz de multiplicar nuestros pequeños gestos de solidaridad y hacernos partícipes de su don. Padre nuestro, la multiplicación de los panes nos recuerda que la abundancia es una característica del auténtico amor. Padre, creemos en ti y te amamos. Por eso, con toda confianza, te pedimos que nos permitas escucharte en esta oración para conocer cuál es el camino que debemos seguir, para que nuestro amor a ti y a los demás sea ilimitado. Confiamos además en tu providencia amorosa que nunca nos abandona, pues sabes perfectamente lo que necesitamos en cada instante de nuestra vida. Ven, todopoderosísimo Espíritu Santo, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas de nuestro corazón, infunde calor de vida en el hielo de nuestros sentimientos, guía al que tuerce el sendero y enséñanos a ser generosos. Señor Jesús, ayúdanos a saber multiplicar nuestro amor. Señor, para que el milagro se produzca, necesitamos simplemente ofrecerte lo que tenemos. Tú multiplicarás estos o pocos muchos dones para el bien de todos. Con humildad y sencillez, te ofrecemos nuestros talentos, para que los multipliques y los pongamos al servicio de los demás, de aquellos que nos necesitan. Santísima Virgen María, acoge bajo tu manto protector a nuestros niños y ancianos, especialmente a los que se encuentran en situaciones vulnerables. Que sepamos perseverar en los momentos difíciles y agradecer los regalos con que Dios nos demuestra su amor. Madre nuestra, tú dijiste sí a la inaudita propuesta de Dios. Ayúdanos a abrir nuestros corazones a las invitaciones de Dios y a las necesidades de los demás. Dios te salve, María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. 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 ¡Suscríbete!